Señores, tengo algo que contarles. Tengo cinco meses de comer como si el mundo se estuviera acabando y este solo es una chaqueta. Creo que algo así sería como yo le dijera al mundo que estoy esperando un bebé. No sé, vivir algo tan bonito me encantaría gritarlo a los cuatro vientos. O no, no sé la verdad, pero ya sabemos que Kylie Jenner definitivamente quiso mantenerlo en privado y con su círculo más cercano. Todo esto acerca de la evolución y su faceta de embarazada. El primero de febrero dio a luz a una niña que todavía desconocemos el nombre. Pesó 8.9 libras y nació a las 4.43 de la tarde. Pero tres, tres días más tarde. El 4 de febrero fue que nos vinimos a enterar. Y bueno, como ella haya querido manejar su embarazo es una cosa, pero que no le hayamos visto ni una uña durante todos estos días es increíble. Apenas hace dos semanas como mucho un lente de paparazzi gigantesco fue que se logró conseguir una foto donde a lo lejos se ve Kylie embarazada. Pero eso fue todo. Hemos visto literal como la mayor de todas, Kourtney, dio a luz en el show. Literalmente vimos como jaló a Mason para terminar de sacarlo. Vimos como Kim tuvo un embarazo alto riesgo con North y Saint. Como Chloe le costó convertirse en mamá. Y no vimos nada, absolutamente nada de Kylie. Ella controló todo durante su embarazo. Ahora en paralelo, si estamos viviendo y celebrando el embarazo de Khloe Kardashian. Si bien se escondía la barriga, sí la vimos en eventos públicos como con ropa holgadita. Y luego fue ella a través de sus redes que mostró la primera foto en pleno de su barriga. Kim, a través de un vientre en alquiler, también le dio la bienvenida el 15 de enero a su tercer bebé, una niña llamada Chicago. No hubo ni medianamente el mismo secretismo con Kim, Kearney y Chloe, quien por cierto sigue embarazada, referente a volverse madres o ser mamás. Kylie esperó hasta el día del Super Bowl para compartir un post explicando por qué había estado tan desconectada. Y luego subió un video en su canal de YouTube de 11 minutos y medio, que ya tiene 25 o más de 25 millones de vistas, no le puedes comentar porque hasta eso lo controla, donde comparte el proceso de cómo vivió esta faceta. Vemos cómo ella vino al mundo, cómo sus mejores amigas narran, cómo se enteró Kylie que estaba embarazada, están imágenes de Kylie con el papá de la niña, el rapero Travis Scott, siendo una pareja de enamorados. Vemos la baby shower, mostró las primeras imágenes de Chicago, la hija de Kim. Y vemos un poco del día del parto, cerrando el video con un plano de la barriguita y los bracitos de la bebé. Y por supuesto las pestañas de Kylie en primer plano, porque antes muerta que sencilla, ok, ahí parpadeando. Bueno, una de las cosas que se repite constantemente en el video es cómo Kylie desde más pequeña siempre soñó con ser madre y logró este sueño a sus 20 años. Y es que la más pequeña del clan ha tenido una vida muy rápida y demasiado pública, más que sus propias hermanas. Ha vivido en el ojo de la fama desde los 10 años, ha estado la mitad de su vida siendo seguida y acosada por todo el mundo, incluyéndome, ¿no? Bueno, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, escojamos a Kim, que ella por su lado tenía 27 años en su primer episodio de Keeping Up with the Kardashians. Ya era mini famosa por ser una socialité, ser asistente de Paris Hilton, el juicio de su papá defendiendo a O.J. Simpson, había salido en el reality de Hills, ya había sido noticia por su video casero con su novio del momento Ray J, su papá ya había fallecido, ya se había casado y divorciado por primera vez con el productor Damon Thomas, ya había vivido muchas cosas lejos del ojo público antes de ser famosa. Kelly, por otro lado, piensa en todo lo que ha tenido que compartir con nosotros, toda la adolescencia, que ya sabemos que de por sí es terrible, la revelación y cambio de sexo de su papá Bruce Jenner, quien hoy en día es Caitlyn Jenner, las cirugías que se hizo. Recuerdo que hasta hubo un capítulo de reality donde ella le ruega a la mamá que la saque del colegio porque no se sentía cómoda con sus compañeros y su estilo de vida. Todos hemos visto por una ventana su evolución, de niña a mujer. Está entonces mal que haya querido disfrutar de su embarazo a puerta cerrada, engordar, sobarse la barriguita y no tener que arreglarse para nada. Está mal no sentirse juzgada. Temimos por un momento que Kim dejara el ojo público luego de alejarse de todo tras haber sido robada en París, pero ya retomó su vida como si nada y nos ha dado las controversias que les cuento todas las semanas. Pero esto de Kylie, para mí y para muchos, es otro nivel. Encerrada en una cueva durante todo este tiempo, ¿será que las cosas ahora las va a manejar así en su vida? Se volverá más privada porque el gancho de ella y de toda su familia ha sido lo abiertas que han mostrado todo lo que sucede en sus vidas. ¿Qué va a pasar ahora? Kylie dijo que no iba a vender la exclusiva de las primeras fotos de la bebé, pero ¿será que le creemos? ¿Será que todo es una estrategia que están jugando con nuestras mentes una vez más?